Clau Yosef en uno de sus más recientes posts volvió a atacar a República Dominicana en la figura del presidente Luis Abinader y dijo entre otras cosas que él siempre supo que el presidente dominicano era racista y equiparó las deportaciones de nacionales del vecino país con las limpiezas étnicas. Yo creo que muchos de ustedes saben ya cuál es mi postura en torno a este tema. Es evidente que Clau Yosef no sólo está capitalizando esto a nivel político, sino que también se está poniendo adelante aprovechando el actual conflicto que tiene el presidente Luis Abinader con la ONU. Voy a profundizar sobre ese tema en particular en otro capítulo, pero es importante que ustedes no pierdan de vista eso. No es casualidad que las declaraciones de Clau Yosef se den inmediatamente después de las declaraciones del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, el señor de apellido Tulc, que también hizo que Leónel Fernández se movilizara en la misma dirección del presidente Luis Abinader. A estas alturas tenemos que cuestionar qué tan genuino es el comentario de Leónel Fernández, tomando en cuenta un dato que ustedes conocen y uno que no es muy conocido y que solamente se ha dicho aquí en esta plataforma. El dato conocido es que cabe preguntar qué rayos hizo Leónel Fernández para mitigar la crisis migratoria sempiterna de Haití a República Dominicana, más allá de entregarle, donarle una universidad a Haití. Bien, es cierto que esto de entrada no es algo cuestionable, pero sí es un hecho puntual que amerita cierto debate. Y lo segundo es que Leónel Fernández, cuando fue a Haití, eso fue, me parece que después del terremoto, cuando se le ocurrió la loca idea de ir a Haití haciéndole caso a un empresario dominicano, cuyo nombre no voy a mencionar, respetando el hecho de que ese gran patriarca de la plutocracia dominicana ya está recluido, disfrutando una vida más sosegada como se merece, después de más de 60 años de trabajo. Pero fue ese patriarca de la plutocracia, no sé a razón de qué, y aún menos sé cómo Leónel le hizo caso, quien le propuso, le vendió y convenció a Leónel Fernández de la necesidad de tener que ir a Haití. Y lo que no se sabe es que para Leónel poder salir con vida de Haití, no sólo tuvo que irse por la puerta trasera del palacio, lo cual es vergonzoso, sino que en su trayecto de vuelta le cerraron el camino al presidente dominicano. Y que los guardaespaldas de él, de Leónel, tuvieron que salir uno de este lado y el otro paralelo a él en el vehículo, con sendas, metralletas, a rifar, bueno, a rifar nacionales de la otra nación. Sólo así pudo salir con vida Leónel Fernández de Haití. Cualquier persona tras esa experiencia y que haya visto face to face el etos de tánatos de esa gente, debería ver este asunto de otra manera. A Leónel le pasó eso. En otras palabras, su vida se vio en peligro. Pero entonces, ese mismo Claudio Joseph que está aprovechando esto, ¿no? Tratando de buscar o forzar un espaldarazo de la ONU, hablando de limpieza, oigan eso, étnica. Qué bendita locura, limpieza, punto, 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 étnica. Algo que en ningún sentido se corresponde con la realidad. Pero para colmo, hay un señor en nuestro país que es el caballo de Troya de Claudio Joseph y es Roberto Cavada. Vean 30 segundos de 40, lo que ponga producción, del video de Roberto Cavada, guiado por un espíritu fascineroso, hablando de derechos humanos. Vean y volvemos. Tengo que decirlo. Volvemos, volvemos a la triste célebre historia de la camiona. A tirar gente para adentro de un camión y llevarlos a un lugar y comenzar, así como el que no quiere las cosas, a violar de manera sistémica los derechos humanos de ciertas personas. Pueden ser ilegales, pero son siempre humanos. Que nuestro derecho a ejercer nuestra política migratoria soberana no se empañe por excesos y reacciones emotivas y virulentas que terminen en xenófobas. Ahí Cavada habla de derechos humanos. Yo quiero que ustedes sepan que Cavada tiene que ser el profesional de la comunicación que peor trata a sus empleados. Cuando yo veo a Roberto Cavada hablando de derechos humanos, obviamente los derechos humanos tienen implícito un trato cordial. Roberto Cavada no es cordial con sus empleados. Yo lo dirigí tres veces, o más bien tres años consecutivos, porque su programa de radio que nos dirigía era yo, 2010-2013. Y para mí fue impactante ver a una persona que en vez de buscar la solución de las cosas, se llenaba para sí de satisfacción humillando al otro. Ese es Roberto Cavada. Y yo reto a cualquier empleado de él a que me diga que no es así. Yo recuerdo que a Karina Pimentel, la directora general de Grupo Corripio, en una ocasión por un problema técnico que hubo, ese señor agarró a esa pobre muchacha y la llenó de M delante de todo el mundo. Para colmo, una dama, una dama, la gerente general de Grupo de Comunicación Corripio, Manuel Corripio, sabe que eso es así. Sabe cómo se comporta Cavada con sus empleados. Es un perro. Y a mí me impacta ver a Roberto Cavada hablando de derechos humanos, él que es una persona que suele ser atropellante con los demás. Él que antes del trato cordial prefiere imponerse. Ese es Roberto Cavada. No estoy hablando por su posición. Yo lo dirigí tres años y él no puede desmentirme eso. Yo fui su director durante tres años y con gente como él fue que yo aprendí a ser un buen jefe en el sentido de que tengo empleados. Y salgan ustedes a preguntarle a mis empleados cuando hay, digamos, conflictos o cosas que no salen bien, ¿cuál es mi temperamento? ¿Cómo me comporto con mis empleados? Si en vez de la humillación del paradigma Cavada o el otro. Y esto no es vendiéndome. Esto viene a cuenta de que estoy viendo a Roberto Cavada haciéndose pasar por humanista. Porque si tú te muestras como una persona que está preocupada por el trato que le dan a otro, entonces lo coherente es que tú en tu día a día con la persona que corresponde contigo, con las personas que jerárquicamente están por debajo de ti, tú las traste también de manera cordial. Pero ese no es Roberto Cavada. Pero encima de todo, sabiendo uno que Claudio Josep está con una lupa buscando declaraciones internas en nuestro país para avalar las suyas, como hizo con Iván Lorenzo, que agarró un fragmento de un discurso que hizo Iván Lorenzo en el Congreso criticando la política migratoria del presidente, que está en su derecho, Iván Lorenzo. Esa es la oposición. Además, hay que reconocer que es un hombre inteligente y que hizo una crítica propicia. Ah, pero Claudio Josep agarró eso y lo colocó a su conveniencia como una prueba de lo que él está diciendo. Entonces, yo estoy contando las horas hasta que aparezca un video o un post de Claudio Josep tomando un fragmento de lo que dijo Roberto Cavada y mostrándoselo a la comunidad internacional. Me imagino ya diciendo el influyente, hasta humanista le dirá comunicador domínico cubano Roberto Cavada. También admite que en República Dominicana se están quebrando los derechos de los nacionales de mi país. Roberto Cavada ahora mismo es el caballo de Troya de Claudio Josep. A él se le pegó eso y se le pegó porque la manera en que él condujo ese comentario era totalmente desacertada. Si hay una persona que está ilegal en un país y vienen las autoridades migratorias de cualquier país yo quiero que usted me diga a mí cómo es inevitable el uso de la fuerza. Porque el que está ilegal no se quiere ir y ya sea o correr pero señores, aquí hemos visto los videos de cómo los nacionales de ese país reciben a los agentes de migración. No es con los brazos abiertos No es con rosas Los han recibido a botellazos O ya olvidamos el video de aquella patrulla de migración que tuvo que salir corriendo de una construcción ¿Eso fue viral? ¿Dónde están, Roberto Cavada los derechos de esos agentes de migración? ¿Dónde están los derechos humanos del tío de Soto Jiménez? Ustedes dijeron, por cierto que supuestamente él no lo había pagado y Soto Jiménez para colmo tiene la prueba de que el tío le pagó a ese señor el tal Blanque un mes de trabajo por adelantado Deberían pedir disculpas pero no lo dejan así Entonces, ¿quién es el caballo de Troya de Claudio Josef? Bueno, evidentemente que Roberto Cavada Por fascineroso y boca ligera se le pegó esa vuelta Pueblo Dominicano Yo hago la gran pregunta ¿Qué busca Roberto Cavada hablando de esto? Sabiendo yo que a Roberto Cavada los únicos derechos humanos que le importan Oigan bien esto que estoy diciendo A Roberto Cavada los únicos derechos humanos que le importan son los de su hijo y su esposa o pareja sentimental su madre que el padre murió y punto A Roberto Cavada no le importa más nadie en este universo y hace bien pero lo que hace mal es venir ahora a venderse de sensible cuando a él no le importa la suerte ni de los nacionales haitianos ni de los dominicanos A Roberto Cavada métase eso en la cabeza Lo único que le importa es él y él sabe perfectamente en su foro interno que es así porque un día frente a frente él me lo dijo a mí Un día estábamos en la emisora en la nota diferente y había un conflicto con un director Oigan esto Oigan esta perla que voy a revelar Y van los empleados ingenuamente a plantearle el problema a Roberto Cavada El fulano y para que él use su poder para mediar en ese conflicto de un abuso de poder de otro gerente ¿Y saben ustedes qué le respondió Roberto Cavada a esos muchachos? Mientras él no se meta conmigo Oigan lo que dijo Cavada Mientras él no se meta conmigo A mí no me importa Ese es Roberto Cavada Lotedón es la única lotería que con solo pegar cuatro números te brinda la oportunidad de ganarte 25 millones con el agarra cuatro de Lotedón Así de fácil como lo escuchas puedes hacerte con 25 millones con el agarra cuatro de Lotedón Si estás en el extranjero dominicano y vienes a pasarte las navidades en tu país llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours y es que Viaja Tours tiene los paquetes más competitivos para pasarte un fin de semana en un hotel hacer una actividad personal contigo tus amigos y tu familia porque Viaja Tours es básicamente oigan esto son expertos en confeccionar momentos agradables para ti llama o escribe al número que ves en pantalla y si vas referido por Impolíticamente Correcto tengo una muy buena noticia para ti Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a men de su habitual 20 de descuento por eso Farmacia Medicar GBC que está abierta de lunes a domingo es la tuya la de los dominicanos sabes que puedes contar siempre con ella Farmacia Medicar GBC el doctor Héctor Guerrero Heredia aunque no hace alusión a Juan Carlos Simó pero todos en República Dominicana saben que él está hablando de Juan Carlos Simó quien fue fisiculturista fue entrenador personal es nutricionista y ahora está abriéndose paso como digamos health coach diría yo un asesor en temas de salud lo que va más allá de simplemente hacer ejercicio va más allá de la dieta porque tiene un enfoque más 360 un enfoque más holístico que parte del paradigma de que tú eres lo que comes pero Héctor Guerrero Heredia que es psiquiatra lo conozco es una persona de una formación cultural sólida le ha entrado no mencionó su nombre pero todos sabemos que está hablando de Juan Carlos Simón yo los conozco a ambos he conversado con ambos y miren veo que es muy digamos es muy normal en la gente que cuando se abraza a un debate entra por la parte descalificativa la manera en la que Héctor Guerrero Heredia inicia su debate con Juan Carlos Simón aunque este último no esté presente es de una manera enteramente descalificativa se hace palpable que a Héctor Guerrero Heredia no le interesa entrar en una disquisición científica con Juan Carlos Simón porque lo lleva a su terreno e inmediatamente lo descalifica entiéndase que cierra esa oportunidad y aquí hay algo curioso porque en su foro interno Héctor tiene que reconocer aunque no lo diga que Juan Carlos Simón no está inventando cosas Juan Carlos Simón se está haciendo eco de figuras en el mundo médico y en el mundo científico que cuestionan esa predisposición que tiene el médico a usar fármacos al vuelo cuando muchos malestares muchas patologías se pueden susanar de raíz cuando lo que las genera es un hábito en tu vida cotidiana por ejemplo una persona que tenga y esto lo sabe perfectamente Héctor una persona que por H por Y tenga hábitos que no le ayudan a conciliar el sueño pues al no tener un buen sueño esto va entre otras cosas a elevar los niveles de cortisol los niveles de cortisol a su vez van a bloquear la digamos la la el buen nivelamiento de los niveles de glucosa en la sangre y eso va a terminar acarreando con un problema de diabetes pero si tú logras detectar cuáles son esos hábitos en tu vida cotidiana que te impiden conciliar el sueño y si tú logras eso y tú conduces a la persona a través de la modificación o eliminación de esos hábitos que la misma recupere el sueño pues ya esa persona no necesita ningún tipo de pastilla por más inocua que sea la misma no la necesita pero Juan Carlos Simón no está inventando nada él está citando autoridades médicas médicas como las son también las que estudia y cita Héctor Guerrero Heredia en su calidad de médico por lo tanto decir que es un disparate pues ya como que es un poco inverosímil a nivel epistémico porque repito Juan Carlos Simón no está inventando nada pero en todo caso al buen amigo comunicador también Héctor Guerrero Heredia yo tendría que decirle que firme postura o Ansel Kiss o John Judkin por ejemplo cuál de los dos tiene la razón ambos científicos ambos médicos uno que cuenta con el aval de la industria farmacéutica y otro que fue acorralado que fue arrinconado por hablar o por establecer que el azúcar y no las grasas eran la fuente de las desgracias neurofisiológicas en el ser humano escribió un libro John Judkin que se llama White, Pure and Deathly un asunto así más o menos el título White, Pure and Deathly así como que blanca mortífera pura y mortífera hablando o refiriéndose al azúcar refinada pero ese señor era un científico era un médico no era un loco viejo pero el paradigma que prevaleció fue el de Ansel Kiss que era a su vez un defensor un abanderado un científico pro industria alimentaria convencional y pro industria farmacéutica que con toda seguridad Héctor Guerrero Heredia conoce ese debate porque él no es un inculto ¿podría entender? entonces sería interesante ver un debate entre Héctor Guerrero Heredia y Juan Carlos Simó pero no con ese tema de bueno era un disparatoso pero también que Juan Carlos Simó reconociendo al psiquiatra al psiquiatra como tal para que entonces un debate que al menos al menos a nivel germinativo promete algo digamos enriquecedor para la audiencia no se transforme en un estropicio así de simple Héctor Guerrero Heredia le entra a Juan Carlos Simó pero para la próxima Héctor sería bueno que tú desmontes los enunciados o que combatas las premisas con premisas que demuestren que las del adversario científicamente hablando son inválidas o no son correctas pero decir alegremente de entrada que es un disparate aunque admito en defensa de Héctor Guerrero Heredia que eso es lo común eso es lo que suele hacer casi siempre el dominicano cuando le toca debatir cuando le toca confrontar sus ideas con las de otro guerrero guerrero Gracias por ver el video.